Y hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley sería el responsable de la incineración de un bus de la empresa Libertadores en la vía que comunica del municipio de Fortula también. Los hombres sospechosos obligaron al conductor y pasajeros a descender del vehículo y posteriormente lo incendiaron. Un vehículo de transporte interdepartamental de la empresa Libertadores fue incinerado en una carretera del departamento de Arauca. Los hechos ocurrieron en la vereda de Palmarito, jurisdicción del municipio de Fortula, cuando varios sujetos salieron al paso del automotor, donde intimidaron a los pasajeros y al conductor obligándolos a bajarse del automotor. Según testigos, los delincuentes de inmediato procedieron a quemar el bus de la empresa Libertadores en la vía que comunica el municipio de Fortula con Tame. Hasta el momento se desconoce en qué grupo al margen de la ley pudo cometer este atentado contra este bus de esta empresa de transporte en el departamento de Arauca. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre la incineración de este autobús.